Palomita que alcanza el vuelo, vuelve Palomita que en la distancia te pierde Palomita que alzate el vuelo, vuelve Palomita que en la distancia te pierde Te confundirás, no sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu caula, sé que volarás Y al querer volver, estarás herida por estar rota Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, pon con ti Tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, pon con ti Tu ternura con amor Oye Palomita ¿Qué pasa? ¿Por qué no vuelves? Ya volverá A bailar como el Grupo Celeste Rigo A comer Rigo Producciones Ebas Se va a esclasear los caseros Palomita que alzate el vuelo, vuelve Palomita que en la distancia te pierde Palomita que alzate el vuelo, vuelve Palomita que en la distancia te pierde Te confundirás Te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu caula, sé que volarás Y al querer volver, estarás herida por estar rota Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, confundir tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, confundir tu ternura con amor Esa gente de afuera ¿Qué hace que no entran? Ah Se le ve un fiebre, maloma Así es Palomita Palomita, que alzate el vuelo, vuelve Palomita, que en la distancia te pierde Palomita, que alzate el vuelo, vuelve Palomita, que en la distancia te pierde Te confundirás No sabrás qué hacer Ni qué camino escoger Y al romper tu caula, sé que volarás Y al querer volver, estarás herida por estar rota Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, confundir tu ternura con amor Palomita, vuelve a mí Palomita, vuelve a mí Palomita, ten balón Palomita, confundir tu ternura con amor Y se va Y me fui Y se va y se va Riva Bueno bonito, ahí llegó el tumbador Qué bonito tumbador, qué bonito Ay, ay, ay Cuando ya el chivo va a terminar